Bueno, Zamora, participando una vez más de la marcha del 24 de marzo, ¿cuál es la lectura que usted hace al respecto de este día? Yo creo que es un día muy, muy fuerte, muy profundo del pueblo argentino, el 24. Bueno, por supuesto que lo primero que nos nace, a los que lo vivimos, es el 24, se oficializó el genocidio, que ya había empezado con la TPL-A y con el gobierno de Isabel, pero se oficializó, las personas armadas lo llevaron adelante ya frontalmente. Y eso fue una pesadilla, lo que vivimos como pueblo. Haber sacado de encima a los militares en el 83, uno de los triunfos democráticos más importantes del pueblo argentino. Y bueno, por supuesto creo que ya cada uno después tendrá su mirada, en eso coincidiremos mucho, y después tendrá su mirada de qué le resuena con el 24. Por ahí nos resuena que tenemos muchos para juzgar, libres. Por ahí nos resuena cuántos compañeros, cuántos desaparecidos, cuántos laburantes, cuántos jóvenes ya no están. Y qué necesidad de recordarlo. Vemos madres, familiares, ese ejemplo de abuelas, de hijos, esos símbolos poderosos del pueblo argentino que han repercutido en el mundo, de lucha contra la impunidad. Lo relacionamos con lo de hoy. Hoy, cuando hay represión, cuando pegan, bueno, desde ya no podemos comparar, pero nos vuelve a sentir cuando sale una ley antiterrorista, cuando muere un joven militando, o muere un campesino reprimido, o un asambleísta en alguna provincia. Ahora, nos vuelve a recordar que estamos peleando, recordando el 24 para que nunca más ocurran. Y bueno, nos hace pelear por cosas más de fondo, entonces. ¿Cuándo será que el pueblo va a gobernar? ¿Cuándo el pueblo va a mandar? Es decir, ¿cuándo vamos a tener que dejar de tener estados que nos puedan reprimir u oprimir? Y bueno, son los desafíos. El 24, creo que cada uno, nadie es dueño del 24, nadie puede tener una mirada, por suerte, oficial. Sobre el 24, cada uno la tendremos. Y cada uno viene con sus sentimientos, sus sueños, con sus dolores. ¿Y no le sienta extraño que en esta marcha, preponderantemente de izquierda, marche también la juventud radical, y bueno, los sectores radicales? Mirá, a mí me... Justamente discutimos, íbamos a formar parte de una columna, en donde repentinamente aparecieron los radicales. Planteamos que no es que nos íbamos. Pero aclarando que nosotros creemos que... No somos nadie para decir esta plaza es mía y vos no entrás. O esta fecha es mía y vos no venís. Cada uno vendrá y veremos cosas de caras desagradables y muchas caras agradables que queremos o que no conocemos y que nos encanta conocer. Lo que sí, tenemos derecho a ver con quién nos agarramos del brazo para venir a la plaza. Y con los radicales, como tampoco con el PJ, no tenemos nada en común para venir a recordar el 24. Bueno, como no tengo volumen de vista, no tengo tampoco lo de la audiencia de vida de punto final, radical. Y en este sentido también se conoció, por lo menos por lo que estaban diciendo por los parlantes, la adhesión de Plataforma 2012, digo, el grupo de intelectuales encabezado por Beatriz Sarro, ¿no resulta también al mismo tiempo extraño este tipo de adhesión? La izquierda quedando parada por este... Bueno, en esa plataforma hay un poco... hay gente muy valiosa, como Maritela de Bampa. Bueno, yo no soy amigo ni de las plataformas, ni de las cartas abiertas. Yo no soy amigo de esas cosas. Me parece que nos encasillan. Es tan lindo el pensamiento libre, crítico, abierto a escuchar otras opiniones. Ya formar plataformas empiezan los dogmas. Y bueno, si yo con Beatriz Sarro no tengo nada en común. Pero si Beatriz Sarro cree que el 24 es un lugar para venir acá, creo que ella tiene tanto derecho como yo. Yo tengo derecho a no agarrarla del brazo a Beatriz Sarro y entrar con ella a esta plaza. Y bueno, por último, ¿no existe cierto reconocimiento a quinelismo a partir del 2003 de poner en agenda pública el tema de los derechos humanos? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que el tema de los derechos humanos tenemos que reivindicar a las madres, hay que reivindicar a las abuelas, a hijos, a los familiares y a nosotros como pueblo que durante 30 años peleamos por expulsar a los milicos. Y creo que hemos logrado un triunfo extraordinario. No se lo asignaría el gobierno. Y creo que hace mal el gobierno en apropiárselo. Creo que es malo, es malo, no hace bien. Porque no es la realidad histórica que se haya logrado los juicios gracias a un gobierno, ni a este ni a otros, como cuando los radicales se apropiaron del juicio a la Junta. Fue un gran triunfo de los familiares, de las madres y del pueblo argentino que siempre vio con simpatía que se enjuice a los militares del proceso. Así que tengo esa mirada. Me parece que creo que son muy importantes los juicios. Creo que nos falta el 90%. Hicimos el 10 todavía, recién. Nos queda mucho, pero creo que son muy valiosos. Son un símbolo hacia los pueblos del mundo. Y acá los genocidas, algunos están siendo castigados. Bueno, yo estoy en los juicios y me siento muy orgulloso de ser parte de los juicios. Ahora creo que se nos debemos a que estamos rodeados de un pueblo que simpatizan con que Minera esté preso. Y en cambio, los milicos que están presos, no están rodeados de nadie, que simpaticen con que ellos tienen libertad. Y eso nos da una fuerza enorme. La política de Estado, de alguna manera, la política de Estado, Quinerista, permitió que se lleve a la discusión, ponerlo en la agenda pública, que la gente conoce. No, no, yo creo que estuviera en la agenda pública fue resultado de la lucha del pueblo argentino y de las mal, de los organismos de hecho humano, que nos mantuvimos. Yo me acuerdo cuando salió el indulto, en el 90, que ya mucha gente creía que estaban terminados los juicios. No escuchamos, escuchamos muy poquitas voces de los que están hoy en el gobierno. Muy poquitas, ¿eh? Casi diría tres o cuatro. Que dijeron no al indulto. No, pero las madres siguieron. Algunos organismos de Chumán también seguimos. Y seguimos algunos sectores del pueblo. Creo que eso hay que rescatarlo siempre. Después si un gobierno tomó esa decisión, cambió de posición, antes no estaba, ahora está. Bueno, no lo voy a cuestionar porque lo hizo. Pero creo que sería raro.